Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio sobre la figura de Pilar de Valderrama, un conversatorio patrocinado por la Academia Colombiana de la Lengua, en el cual queremos recordar a esta mujer singular, a este personaje que ha pasado a la historia, de un modo casi mítico, como la guiomar de Antonio Machado, su musa. Pero nosotros vamos a tratar de descubrir en este conversatorio, en este encuentro, con dos mujeres singulares también, a la escritora. Vamos a tratar de descubrir a la mujer por encima de ese mito literario que se ha creado a partir de ella y durante todo este tiempo. Por eso tenemos hoy con nosotros, como decía, a dos mujeres importantes que nos van a acercar un poco a su figura. Por un lado tenemos a nada menos que a su nieta, Alicia Viladomar. No solo su nieta, sino también la última de toda esta estirpe familiar y que conoció mucho y vivió durante muchos años con su abuela y nos puede hablar muy bien de quién es esa mujer. Y también tenemos con nosotros a la poeta, escritora, editora y subdirectora de la Academia Colombiana de la Lengua, Guiomar Cuesta, poeta a sí mismo y que lleva en su nombre, precisamente, el nombre de Guiomar y es experta en la obra de Pilar de Valderrama. Vamos a empezar con Alicia, pues un poco para irnos acercando, para borrar, no borrar, pero dejar un poco de lado el mito de Machado y Guiomar, Guiomar y Machado y cómo se vivió en una familia real, con tu abuela real, con personas reales, este mito de Guiomar. Hola, buenas tardes Colombia, buenos días Colombia, buenas tardes España. Queridos amigos, amigas, es un placer para mí estar con vosotros en este encuentro literario online propiciado por la Academia de la Lengua y en concreto por mi buena amiga, desde hace poco tiempo, pero muy en profundidad, Guiomar Cuesta Escobar y también quiero agradecer a Carlos Aganzo, gran poeta, escritor, periodista y maestro de ceremonias de todos nuestros encuentros literarios. Espero que muy pronto pueda estar con vosotros presencialmente. Mientras, os voy a dar unas pinceladas sobre la figura de mi abuela, con la cual viví hasta los 20 años y así iros acercando un poco más a su figura. Es para mí un gran orgullo ser nieta de esta mujer, que fue muy moderna para los tiempos que vivió, adelantado, adelantado a su tiempo diría, valiente y con un gran sentido de la responsabilidad. Ella, os voy a decir que no tenía ningún afán de notoriedad, es más, ella publicó sus memorias para que mi madre y mi tía vieran la luz una vez que ella estuviera muerta. Si hubiera tenido a Juan de notoriedad, obviamente las hubiera publicado en vida. Yo realmente viví este secreto. Fue mi madre la que, cuando consideró que yo estaba preparada para seguir con la labor de poner a esta mujer, que fue mi abuela en el mundo, en el lugar que le correspondía, me dio la alternativa y entonces me contó realmente cómo fueron las cosas. Igual que mi tía. Después de la publicación de las memorias de Si soy yo, Omar, porque claro, yo veía en mi casa un gran movimiento de periodistas que venían, preguntaban, y entonces mi madre me contó realmente cómo fue la historia y me contó de la manera en que ellos vivieron esta relación tan importante. A mí me consta, y habiéndola conocido, ella era una mujer con unas creencias muy fuertes y sobre todo con un respeto por el ser humano, por ella misma, también importante. Porque cuando ella conoce al gran poeta, le dice, por respeto a mis creencias, a mis hijos y a mí misma, solo te puedo ofrecer una amistad profunda y verdadera. Y él lo aceptó, con tal de verte lo que sea, con un total respeto y por otra parte resignación. Entonces, esto fue lo que mi madre me transmitió. Por otro lado, ella no quería que a mí me molestaran, haciéndome preguntas incómodas sobre su figura. Tenía un gran afán protector conmigo. Yo creo que en el fondo, ella pensaba y tenía muy claro que yo iba a estar poniendo en valor toda su obra, como de hecho estoy haciendo ahora. O sea, era como si lo vislumbrara. Tenía un poco esa visión del más allá y por eso no le preocupaba realmente decir si soy de Omar estando viva, como que esa historia pasara a la posteridad y pasara a la posteridad de mi mano. Es un orgullo para mí enorme el seguir teniendo el testigo de esta gran figura, porque fue muy importante, tanto ella como toda mi familia, para toda España, desde el punto de vista cultural y sobre todo literario, pero cultural, en un momento en que España estaba totalmente rota, después de una guerra civil y de una posguerra. Entonces, ella contribuyó muchísimo con su literatura. Fue una de las creadoras del Liceo Un Club, donde se reunían todas las mujeres intelectuales del momento, Clara Campoamor, María de Maezu. Daba igual el color que tuvieran políticamente hablando, solamente tenían que ser mujeres que aportaran algo intelectual o personalmente hablando al resto de la gente. Y ella fue una de las socias fundadoras. Eso también tiene un lugar importante dentro del modo en que ella pasa a la posteridad. O sea, ella pasa a la posteridad no solo... Porque obviamente, como Carlos muy bien ha dicho, Antonio Machado se enamoró de ella porque era una mujer muy bien preparada, intelectualmente hablando, muy potente. No era porque era una señorita mona que pasaba por allí, machado, se va detrás de ella corriendo, no, ni muchísimo menos. Ellos, a través luego de las cartas y toda la documentación que yo me he ido encontrando, que ya os lo contaré en posteriores encuentros, me he ido encontrando una documentación muy valiosa de muchos de los literatos intelectuales, también políticos de la época, hablando sobre ella y su obra. Y por tanto, como consecuencia de su relación con Antonio Machado. Pero Antonio Machado obviamente se enamora de ella por la calidad poética que tenía, que era tremendamente alta. Entonces, bueno, pues para mí es un orgullo y al mismo tiempo es una gran responsabilidad haber tomado el testigo de seguir poniendo a esta mujer que por suerte fue mi abuela en el lugar, en el mundo que la correspondió. Pues ese manto protector y esa visión de futuro que decías Alicia también traspasó el Atlántico, cruzó el mar y se fue a América y fue a posarse de alguna manera en Guiomar, en Guiomar Cuesta, que tiene su nombre. Bueno, llamarse Guiomar ya imprime carácter. Pero, ¿cómo es esa cercanía, Guiomar, con esta otra Guiomar, que tú vas descubriendo también y buscando a lo largo de su vida y que ahora te hace estar aquí sentada pues junto a su nieta? Y estar más cerca yo creo que nunca, ¿no? Es eso más que llevas en el nombre y también en el corazón. Bueno, buenas tardes a todos. En España, en Colombia, estoy muy contenta de esta amistad con Alicia Vila Domade y con Carlos Aganzo y compartir un tema que ha sido como una columna vertebral en mi vida. Mi padre, que se educó en una ciudad en Colombia que se llama Popayán, donde Guillermo Valencia, que era un personaje muy importante que luego fue presidente de la República, tenía una hija que se llamaba Guiomar. Pero además, él conservaba siempre el libro de Antonio Machado y allí estaban las canciones a Guiomar. Y él, desde un primer momento que leyó el nombre, dijo, así se va a llamar mi hija. Entonces, también es como una carga generacional, no sé de qué manera llamarlo, tener este nombre por la Pilar de Valderrama, por esa Guiomar tan importante. Así que cuando voy, ya crezco y me meto en la poesía, siempre había esa incógnita, ¿quién es esa Guiomar? Y empiezo a indagar y en 1996 me fui para Miami y en una de las librerías encontré un libro de cartas a Pilar. Entonces, empiezo a leer y apasionarme con las cartas, que son absolutamente hermosas, y el libro lo subrayé todo. Cuando me iba a posesionar en la Academia de la Lengua, yo dije, el tema es el diálogo entre Pilar de Valderrama y Antonio Machado. Los libros de Pilar no se consiguen en Colombia. Viajamos a Nueva York con Alfredo, mi marido, y nos fuimos a la Biblioteca Pública de Nueva York y allí fotocopiamos toda la obra de Pilar. Así que empiezo a leerme poema por poema del uno y el otro y a encontrar ensartadas esas frases hermosas de las cartas y a ver ese diálogo implícito que había entre ellos, esa comunión, más que un diálogo, era una comunión espiritual muy profunda, algo que va más allá de la carne, más allá de muchas cosas. Entonces, para entender cómo pudieron tener ese amor y esa complicidad, quizá no sabemos si hubo un encuentro de tipo carnal, pero dice Alicia que no. En algún poema, a mí me dio la impresión de que lo había habido, pero puede ser pura imaginación de Pilar también. En todo caso, esto ha sido una indagación que no termina, porque siempre vuelvo a los poemas, los leo, me fascino con la obra de Pilar y de Antonio y pues es también como un espejo en el que me miro, porque este nombre no podría llevarlo a secas sin saber de dónde procede. Luego, para posesionarme como miembro de número de la academia, estudié todas las guiomares de la historia. Entonces, me metí en distintas guiomales, otras me las inventé, pero me parecía fascinante ver de dónde y cuáles habían sido los rasgos y las características de estas guiomales. Pues ya vemos que esta guiomales y este Antonio Machado tuvieron una relación desde luego espiritual y desde luego intelectual también, porque hay que tener incluso alguna obra como La obra de los puertos de los hermanos Machado lleva un verso de Pilar de Valderrama, ¿no? Y no es cuestión, no es una casualidad, porque Pilar de Valderrama pertenece a una familia de cabo a rabo, una familia de artistas y una familia que tenía que tenía que tenía que tener su como era la familia, porque ella era la tercera o el centro de una obra donde había otros poetas también como ella y la música que presidía siempre todo el teatro que estaba haciendo la creadora del Teatro Fantástico. Cuéntanos un poco este personaje, pues el que muchas veces nos hemos quedado con él simplemente con el mito amoroso de Guilmar, pero tiene una riqueza cultural, ella y toda su familia absolutamente extraordinaria. Pues mira, os voy a decir lo siguiente, ella era una gran matriarca que dirigía una especie de orquesta que éramos toda la familia, pero con una sutileza tan enorme que nadie nos dábamos cuenta de que realmente ella era la que llevaba la batuta, tened en cuenta que en esa época ella vivió, o sea, vivíamos seis mujeres en casa y mi padre y la armonía era perfecta. Hay tres palabras la resignación, sobre todo ante los acontecimientos difíciles. Era una época, como os he dicho, complicada después de una posguerra, entonces ahí todos los miembros de mi familia trabajaban, todos, mi padre fue director de cine, un gran pintor que ha hecho exposiciones por todo el mundo, el famoso Cristo de los Cardos, por cierto, mi abuela le tenía una gran admiración y un gran respeto a mi padre, se llevaban fenomenal, nunca oí una palabra más alta que otra, fijaros, seis mujeres y un varón, o sea, increíble, ellos también crearon, ella con mi abuelo crearon el teatro fantasio, que fue el primer teatro de cámara que hubo en España, entonces, las reuniones familiares en esa casa eran continuas, los recuerdos de mi infancia son bárbaros, o sea, no podía haber caído en sitio mejor, yo estaba deseando volver del colegio, porque yo en el colegio como ella, ella escribe un poema que me llamaban rara, ¿por qué? porque a ella lo que le gustaba realmente, en el colegio ella se iba a su cuarto y se ponía a escribir poesía y a oír música, y yo realmente, pues en el colegio sí estaba a gusto, pero lo que estaba deseando era llegar a mi casa porque siempre había o una tertulia de escritores o alguna reunión de algún tipo, mi madre y mi tía estaban cosiendo y haciendo disfraces para el teatro en el que yo participaba también en el colegio, o sea, todo en relación o mi padre estaba pintando también, porque tenía el estudio en una época en casa, entonces todos estábamos, interrelacionábamos continuamente y esa armonía, y esa armonía, incluso en la época de la adolescencia, que es una edad bien difícil, yo recuerdo mi adolescencia dentro de esta familia con verdadero, con verdadero placer, o sea, asistía a las inauguraciones de las exposiciones de mi padre, ella era una mujer apasionadísima por la música, yo piaba para que mi madre no pudiera acompañarla acompañarla a los sábados a la Orquesta Nacional que tocaba en el Real, la cual dirigía a Flubes de Burgos porque si no iba mi madre o no iba mi tía, era yo la que iba, tenía ocho o nueve años por esa época, o sea, que ya desde pequeña ese ambiente literario, luego siempre había personajes, pues no sé, desde luego ya de más mayor, desde el presidente de la Real Academia, Luis Escobar, relacionadísimo que fue el creador del Teatro Nacional con mi abuelo, o sea, era divertido, siempre había algo a nivel cultural que era como delicioso en el cual además todos los que venían a casa, amigos míos, incluso amigas de pequeña, participaban, entonces eran unos encuentros realmente muy, muy interesantes y luego mi madre trabajó, o sea, imaginaros lo moderna que era esta mujer, incluso su marido, que permitieron que mi madre, mi madre fue la primera mujer que estudió en casa filosofía y letras, o sea, una carrera en casa y se iba a examinar al instituto, cuando en esta época las mujeres normalmente no podían estudiar, entonces, eso, pues si ella no hubiera sido avanzada y moderna, lo que pasa que ella era católica, era creyente, pero igual que Machado, Machado creía en Dios hasta el momento, eso es uno de los temas que en las cartas además se ve que lo discuten muchísimo y lo hablan, porque Machado cuando su mujer, Leonor, muere tan jovencita y al poco tiempo de estar casados, él lo considera una injusticia y entonces es cuando se enfada con Dios, por así decir, por haberse la llevado tan pronto, pero él era creyente igual que ella y de hecho hay en algunas de las cartas hablan sobre este tema sobre la divinidad sobre estos temas que rozan casi con lo sobrenatural, por así decir, y de hecho ellos se inventan con Antonio Machado inventan un tercer mundo en el que se pueden encontrar que es un tercer mundo totalmente sobrenatural, donde coinciden a las 12 de la noche y ahí hablan de todo lo habido y por haber. Ella, yo tuve un gran ejemplo con todo este mundo en mi casa, como os digo, todos trabajaban, mi madre y mi tía por ejemplo, después de la guerra, pues se dedicaban a hacer marionetas, muñecos, vestidos de trapo, creaban una historia, les hacían los vestidos, los fotografiaban y los vendían a la revista o al periódico de turno por dos pesetas y mi madre firmaba con seudónimo Alicia de Marval que me lo acabo de encontrar en el archivo último en el que he estado rebuscando investigar, o sea, son muchos datos los que me voy encontrando, pero la respuesta que me hacía Carlos cómo viví yo esta familia, pues os lo resumo en tres palabras, con una gran admiración, con una gran ilusión y con un gran respeto. Esas son las tres palabras que definirían mi relación con ellos. Has hablado un poco de lo sobrenatural, de lo que está más allá de los sentidos, y esa precisamente es una sola de las características de la poesía de Pilar de Valderrama. Yo quiero preguntarle a Guiomar, a la otra Guiomar, quería preguntar como poeta cuáles son las características principales de esta poesía y de esta poeta, qué es lo que tú encuentras en ella más atractivo y más auténtico en su expresión. Bueno, ella tiene la poesía mística, esa relación de ella con Dios y con lo sobrenatural que la sobrecoge, ella tiene un poema bellísimo que es en este momento olvido su nombre, pero que es haz de cuenta ese irse a ese tercer mundo y lograr una comunión como yo explicaba con Machado y esa digamos y esa compenetración de almas y eso se da mucho a nivel de esa comunión espiritual, pero también tiene los poemas del día a día, del jardín, de la vida cotidiana, la cotidianidad y los poemas del amor que también son muy hermosos en los cuales ella logra expresarle a Machado todo su amor y toda su entrega y en cierta forma despistando un poco al público para que no se supiera acerca de esa relación que como bien decía Alicia ella no dejó conocer sino cuando muere y que en Colombia extrañamente yo había estado en la misión de Colombia ante la OEA en Washington y de regreso mi madre había recortado del periódico El Tiempo una nota en la página editorial que decía regresó Guiomar entonces era el lanzamiento del libro en España de Si Soy Guiomar entonces ahí empezaron a darme pistas sobre el nombre más concretas entonces ahí dije tengo que encontrar de alguna manera este libro pero la poesía de ella es una poesía ante todo muy de tipo espiritual muy mística y también cotidiana y amorosa y con muchas facetas ¿no? por eso es el encanto de su poesía porque pasa uno de un momento a otro a vivir cosas que todos hemos vivido y que nos van metiendo también en ese mundo especial de ella y de Machado estamos hablando de una mujer que vivió y que escribió hace cien años hace prácticamente un siglo y claro no es muy sencillo hacer una lectura de quien fue Pilar de Valderrama en el siglo XXI pensando en como era el siglo XX en España o en todo el mundo Alicia esta mujer que tú ya dices que fue pionera en su tiempo y fue por delante de muchas cosas ¿cómo tenemos que verla o cómo tenemos que interpretarla en este tiempo nuestro tan singular y tan distinto y tan distinto al suyo ¿cómo la tendríamos que ver hoy a Pilar de Valderrama? Pues yo creo que es una mujer que la podemos ver perfectamente con los ojos de nuestro presente y también de nuestro futuro ten en cuenta que ella en la época que vivió el que una mujer escribiera poesía publicara con su nombre y apellidos escribió cinco libros de poesía perdón seis seis libros de poesía y cuatro tres y dos no cinco que acabamos de encontrar las dos últimas el cinto rojo y el sueño de las tres princesas y cinco obras de teatro las obras de teatro inéditas y las obras de teatro las dos últimas podrían ser perfectamente del siglo XXI o sea modernas no increíble lo que pasa que ella ella fue tachada y fue relegada y fue relegada al anonimato porque al ser creyente y luego además era monárquica pero era monárquica porque es que esto tiene mucha gracia Alfonso XIII era un gran erudito del teatro le encantaba el teatro entonces se dice obviamente yo no estaba ahí no puedo certificarlo que él venía al teatro fantasio de Estrangis porque de hecho Victorio Macho que era mi tío abuelo era el escultor de la corte de Alfonso XIII tiene todo el parque del retiro en Madrid lleno de esculturas de esa época de todos los intelectuales entonces a él le gustaba mucho el tema del teatro entonces por eso ahí tenían una gran afinidad de gente de amigos de de participantes intelectuales del momento y mi abuela era muy fan y resulta que era el momento que en España estaba en plena república entonces claro estaba en plena república una de las veces entonces por eso fue relevada al anonimato pero no porque ella no tuviera valor en sí misma porque luego a través de las cartas que me he ido encontrando de intelectuales que han sido sus confidentes cuatro de ellos en los últimos treinta años pues incluso hablan de de que en una ocasión un amuno está hablando de de la poesía de la figura de Pilar Valderrama le está diciendo que le está diciendo Machado le está diciendo a un amuno que no deje de leer su poemario porque es lo mejor que se ha encontrado en los últimos años de su vida y eso está escrito en una de las cartas de los convivientes de José Luis Cano concretamente en una conferencia que da él en Puerto Rico está escrito y esa carta la tengo yo o sea que quiero decir que no ha salido de ningún sitio está ahí entonces cuando esta gente hablan de esa manera por algo será para contradecirlos ni nadie entonces ella luego por otro lado era una mujer muy moderna porque en los años estos en 1928 1930 31 32 todo esto que ella se cruza con esos trajes que llevaban entonces con el cajín no sé qué ella sale de su casa coge el tranvía se cruza todo Madrid y se va a un barrio obrero que está ahora es el centro pero antes era el extra radio y se va a encontrarse con él en un café media hora y se vuelve a su casa eso no lo hacía cualquier mujer si no eras muy valiente y más cuando ya había disturbios y altercados o sea que yo llego a la conclusión que ella en nuestro siglo 21 hubiera sido una total pionera con sus versos de hecho estamos por publicar en otoño una antología poética con Torremozas que espero que la podamos presentar en Colombia donde estarán incluidos muchísimos poemas suyos y entonces será una oportunidad de poder estudiar todos los poemas de ellos reunidos en un solo libro que eso es importante mujer moderna avanzada en su tiempo por otra parte con una gran capacidad de resignación y un gran respeto hacia el prójimo y Machado esas mismas características era una persona tremendamente humilde con la vida y con una gran capacidad de respeto hacia hacia el prójimo y hacia ella a mí me parece ya nos queda poco tiempo yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya nos quedan cinco minutos bueno pues sería despídenos tú entonces Guillomar simplemente una una pincelada como te ha servido a ti este personaje en tu misión también de rescatar a otras mujeres y otras voces con las que el tiempo no siempre ha sido muy justo es un ejemplo que te viene muy al pelo en tu trabajo claro porque yo soy directora de una editorial Apidame Ediciones es de mi marido y mía mi marido también es poeta Alfredo Campos Zamorano y un día decidimos crear la editorial para publicar mujeres porque es muy difícil la publicación muchas veces hay dudas sobre la poesía te ponen muchas trabas entonces lo que hicimos fue crearla y hacer una antología de mujeres poetas afrocolombianas que no se había hecho nunca en Colombia hemos hecho dos tomos uno de mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica y otro ya de toda Colombia que lo sacó el Ministerio de Cultura 58 mujeres desde San Andrés hasta el sur de Colombia y luego dos grandes antologías de poetas colombianas nacidas entre 1840 y 1949 el primer tomo y el segundo del 50 hasta el 87 obviamente el primer tomo voló porque todo el mundo quería devorarse esas mujeres que fueron las pioneras como como Pilar de Valderrama y tuvimos un gran éxito con este con estos volúmenes pues con estas con estas palabras nos vamos a despedir con este rescate de este personaje absolutamente singular Pilar Valderrama con su con su recuerdo y esto es solo y tendremos mucho más que hablar y mucho más por aproximarnos a la figura de esta mujer absolutamente singular muchas gracias a todos muchas gracias a la academia y estamos juntos hasta siempre con su recuerdo ¡Gracias!